Universidad Inca. La universidad mantuvo su programa de aprendizaje híbrido donde el estudiante aprende a través de la enseñanza en línea con elementos de control sobre el tiempo, lugar y ruta de aprendizaje. La metodología de clase o aula invertida aunada a la estrategia 2-1-A combinaron las tareas del aula y las actividades realizadas utilizando tecnologías de información y comunicación. La matrícula de la Universidad al cierre del año 2021 fue de licenciatura 611, especialidad 69, maestría 60, doctorado 17. El Centro de Atención Integral a la Persona White y el Comité de Prevención y Reducción de Riesgos desarrollaron cursos de prevención y atención para la comunidad estudiantil, docente y administrativa durante las distintas fases de la pandemia, así como también en otros escenarios de riesgo como la violencia, ciberseguridad y adicción escolar. Diseñó el protocolo de regreso a clases para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Se realizaron dos ediciones de la jornada académica en formato en línea, constituyéndose como la actividad académica de mayor alcance fuera del ámbito universitario, tanto nacional como internacional. En la 34ª jornada académica Empleabilidad y Emprendimiento, hoy, se tuvo una asistencia de 710 participantes. Y en la 35ª titulada Investigación, Profesionalización y Vanguardia de la Formación Académica a la Práctica Profesional, asistieron 805 participantes.